El torneo apertura 2023 hectáreas terminado y el mercado de fichajes ya empieza a moverse. En las últimas horas, Sportivo Luqueño fichó a Lucas Barrios y Alfredo Aguilar, la otra noticia fuerte podría llegar en el Olimpia. El delantero Guillermo Paiva tiene ofertas de equipos de Brasileirao y Major League Soccer. La información fue revelada por Regis Márquez, representante del futbolista. Estamos hablando con tres o cuatro clubes de Brasil y hay una encuesta de un club de Estados Unidos, pero tengo que reunirme con Miguel Cardona, mi idea es sacar a Paiva porque creo que está pasando por un buen momento, principalmente por sus últimos cinco partidos. Es el jugador del momento. Hace cuatro meses no valía mucho, pero ahora vale y hay que aprovecharlo, explicó. Finalmente, advirtió que la rescisión de Paiva sale cara, Olimpia siempre pone un monto alto, como todos los grandes clubes.